Pantera, Pantera Saltarina, de árbol en árbol, no para de saltar. Pantera, Pantera Saltarina, a los pajaritos se va a visitar. Pantera, Pantera Saltarina, está aprendiendo a silbar. Y hace muchos ruidos, con sus dedos al chaspear. Pantera, viene, viene de la selva, donde ella vivía, con su familia. Nosotros, somos sus amigos, y ella con sus garras, nos acariciará. Pantera, Pantera Saltarina, está aprendiendo a silbar. Y hace muchos ruidos, con sus dedos al chaspear. Pantera, viene, viene de la selva, donde ella vivía, con su familia. Pantera, Pantera, Pantera Saltarina, está aprendiendo a silbar. Y hace muchos ruidos, con sus dedos al chaspear. Pantera, Pantera Saltarina, está aprendiendo a silbar. Y hace muchos ruidos, con sus dedos al chaspear. Pantera Saltarina, ya terminó la canción, Pantera. Vení, deja de silbar. Vamos a jugar, dale, dale, vení. Vamos, Pantera. ¡Vamos!